El pie equinovaro es una deformidad congénita del pie de los niños, cuyo tratamiento, como los que se realizan en el Hospital del Niño y Adolescente, dan la oportunidad a los pacientes de crecer y desarrollarse de manera normal. Es lo que platicamos con nuestro invitado en Vos es niños, lunes, 13 horas. El Canal de Morelos